¡Suscríbete al canal! ¡A ver, aguanten, aguanten, déjenme! ¡Órale, sí está bien chido! Y bueno, como se pueden dar cuenta, pues tiene acá muchas subiditas, muchas bajaditas acá. Vénganse a conocer a esta ciclopista. Ustedes amantes de las bicicletas, bicicletas, bicis, como les llaman en sus pueblos. Espero que les esté gustando ahorita aquí el paseo en la ciclopista del Puli. La neta, sí está bien chido. Y pues para esos que nada más le están jalando el cuello al ganso y están viendo videos de gatitos. Y nada más acá de puro chisme en el internet. Pues mejor vénganse a hacer bicicleta un rato, mis chavos. Lo más padre de esta ciclopista, amigos, es que es totalmente gratuita. Cualquiera puede entrar simplemente con una identificación y su casco de seguridad, como siempre. Ese, portenlo siempre que anden en su bicicleta. Aunque salgan acá al mandado, a las tortillas, a la tienda. Siempre traigan su casco, amigos. O salvarles unas buenas neuronas. Ay, aquí está bien chido el melodito y golpe. Y bueno, aquí estamos en Netas Endiabladas. Como siempre, presentándoles lo mejor de México y de todo el mundo, mis chavos. Ya saben, diablillos y diablillas. No se pierdan mis otras redes sociales, que la neta está bien chida. Tengo unas fotos bien padres ahí en Instagram. Así con mis diablillas ahí bañándonos en un jacuzzi. No, no es cierto. Ahí, metas, está chido también. No se crean. Y pues de hecho estamos en la unidad deportiva del Instituto Politécnico Nacional, aquí en Zatatenko. La verdad es un placer manejar en esta ciclopista. No se la pierdan. Y ahorita pues vean cómo hay vegetación. Parece que estamos adentro de un bosquésito. Los que vivan en el norte de la ciudad, pues, jálense para acá. Hacer un poquito de ciclinismo, mis chavos. Hago de deporte. En lugar de estarle rascándole las bolas al cangrejo y ahí, nada más perdiendo el tiempo. Vénganse mejor a hacer un poquito de ejercicio, mis chavos. Ya dejen de estarse drogando ahí con todo lo que tienen ahí al alcance de la mano. Hagan deporte, hagan ejercicio. La neta, por eso están bien gordos. Luego se quejan de que están ahí bien marranos. Pues, ¿cómo no van a estar bien marranos si nada más están ahí echados viendo videos y películas de Netflix? Actívense, mis chavos. ¿Qué onda, diablillos y diablillas? Pues nada, que aquí en la ciclopista del Politécnico, como podemos ver, también se conservan algunas especies de abres y las protegen. Eso es lo que deberían hacer todos ustedes, amiguitos. Cuidar a los animalitos y no pasarse de lanza con ellos. Son bien chidos, la verdad. Y bueno, mis chavos, les voy a dejar acá mis redes para que se metan a ver mi canal. La neta, me tienen ahí bien abandonado. Ya pónganme ahí unos comentarios, saluden y díganme qué más quieren ver en este canal, Sucho, que es para ustedes y nada más. Y aquí les dejo el Facebook, el Twitter, el Instagram. Y obviamente aquí en YouTube, por supuesto, que ya estamos. Ya nada más denle suscribirse acá abajito. ¿Qué les cuesta? Nada más agregarle un clic en el botón rojo que dice suscríbete. Y te voy a dar un regalito en muy breve tiempo. Vamos a estar regalando ahí unos recuerdillos acá. Unas son las chidas de Merchandise American. Donde esté esa madre así que te publicará para que tengan ahí recuerditos chidos de netas endiabladas. Y chavos, hasta unas playerucas a ver si somos, ¿no? A ver, voten si quieren playerucas o no quieren playerucas. Diabrillo, el mero mero rey del Internet, del YouTube y del infernillo. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos ciclistas. De Latinoamérica, nuestros amigos. De Colombia, de Perú, de Honduras, de Argentina, de Chile, de Panamá, de Uruguay, de Paraguay. Ay, creo que ya me arrepentimos. A todos, a Brasil, a Polonia, a todo el mundo. No manches, aquí te vamos bien tendidos, hijo. Creo que esta es la flecha más prolongada que te voy a dar. No digo que estamos aquí rolando. Unos pajarillos ahí, cachontones. Están bien chidos. Les digo que está ahorita bien chido, Diabrillo. Ya cálense para acá, para la ciclopista. Yo ya me voy a ir porque ya me estoy mareando. Ya casi acabamos. Este güey lleva un chorro de vueltas y no más no se cansa. Yo ya estoy bien mareado. Y bueno, con estas imágenes, yo me despido de todos ustedes, queridos amigos, amigas, diabillos, diabillas, toda la gente que nos ve y que nos está apoyando poco a poco en este canal, quiero más que ustedes. Gracias por su apoyo, Diablillos. Les recomiendo el video del Cosmovitral y les recomiendo los bloopers con Lilith, Diablillos, que aquí están todos. No me voy sin antes decirles, adiós, Diablillos. Ay, ya bájame chido, ya me estoy mareando, ya, quiero guaparear. Ay, ya bájame chido, ya, quiero guaparear.